este bicho es complicado lo bueno es que después nos ayudan vale ah bueno pues ya estamos de vuelta con zora y el gato siniestro vamos a enfrentarnos un bicho tela de chungo la sombra llegará aquí pronto si no estás preparado para lo peor más al asunto poco cuidado ya os digo este bicho este bicharraco de pequeño es que me daba esta pesadilla muchos de los bichos de este juego me daban hasta pesadilla vale este chungo usa magia usa un montón de ataques diferentes y bueno tiene lo lo diré tiene los tiestos eso vale con los cuales lo lo diré 8 las poleas esas de malabares los tiestos esos de los malabares con lo que hace un montón de daño mal ahí está vamos a darle un poquito de magia no lo sabía no cuidado lo bueno es que le estamos consiguiendo bloquear algunos ataques ahí eso viene muy bien vamos a ver si le conseguimos golpear nada ahora vale venga vamos por aquí y me ha cortado el rollo el colega ah todos vamos uy no al final me ha dado venga vamos vamos ahora don algo fin ah no es verdad espérate no ahora sí vale claro cuando cuando marcaba cuando usaba el poder de fuego le pegaba con hielo y se quedaba o se quedaba atontado vale 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 Vale, espérate No Vale, venga, vamos Bien, bien, bien Le estamos haciendo pupa Le estamos haciendo mucha pupa Poquito a poco Poquito a poco Mierda, Goofy ha caído Dentro de poco tiene que resucitar Bien, nos ponemos aquí detrás Para cubrirnos del Vale Mierda Hay que cubrirse Hay que cubrirse todo lo posible Venga, estás tú solo contra el enemigo Venga Tú puedes Bien, Donald ha resucitado Ahora solo falta que Donald resucite a Goofy Bien, 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 bien Venga, vamos Que le vamos a dar una paliza Nosotros podemos Donald, resucita a Goofy, anda Vale, no he dicho nada La ventaja es que Goofy Resucita casi entero Cuanto más cerca Supuestamente menos peligro Pero es complicado Porque tiene ataques De área Que son un poco incómodos Ya ha caído Donald Y Goofy está a punto de caramelo también Venga Que está casi muerto ya Bien 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 Nice Misión cumplida No hay nada como empezar un capítulo cargándose un bicharraco Oh no Se deshace Pues ya tenemos a nuestro segundo monstruo eliminado Bueno Segundo jefe Cuerno de Ifrit Nice Ah, primera cerradura completada ¿Qué ha sido eso? Ha sonado como si se hubiera cerrado Anda Y el Gumi Esos eran los Gumi Cometa me parece Ese único Gumi no es como los demás No señor Vale, me quedaré con él Gumi guía, es verdad Es para lo de la teletransportación Y los viajes rápidos y eso Es todo un héroe Si buscas a Alicia no está aquí Se ha ido con los sombras A la oscuridad No Volvamos a la nueva Gumi Quizá la encontremos en otro mundo Para volver a la nave Debemos ir a un círculo de luz Qué listo Goofy, madre mía Premio Nobel de ciencia Venga Nave Gumi Primero vamos a guardar Sí Guardar este archivo Sí La madriguera Vamos a la nave Gumi Sí Bueno Pues ya hemos completado El primer de este Ahora vamos a ir Aquí Me parece que será el mundo de Tarzan Si no me equivoco Uno de los mundos más guapos Que hay en este juego El mundo de Tarzan es una pasada O sea El mundo de Tarzan es increíble Sí No En cuanto a Viajes Gumi Me gustaba más el 2 Sí El 3 está guapo El 3 El tema de los Viajes Gumi Está muy guapo En el episodio En uno de los episodios Ya lo estuve hablando Bueno El primer episodio En el que hicimos nuestro Viajes Gumi Pero Está muy muy guapo O sea Los Viajes Gumi en el 2 Es que están súper súper currados Son A ver Son como No sé Como eventos Pero Son más movidos Y hay más enemigos No sé Están muchísimo más currados En el 3 Lo que pasa es que En el 3 es como No sé Es que es Un espacio infinito En el que Puedes volar por donde te dé la gana Y a donde te dé la gana Es un poco No sé Lo veo demasiado exagerado En el 3 Si en el 3 lo hubieran hecho Como en el 2 La verdad es que Se lo habrían currado mucho más Porque Es que es eso Es que es el del Es del Eh Un plano El del 3 por así decirlo Es como un sandbox Muy exagerado Sí Mientras que el del 2 Es por así decirlo Una mejora de este sistema Claro El del 2 es básicamente La mejora de este sistema Porque después El del 2 Tampoco Que te puedas mover Tan libremente Como tú quieres O sea En el del 2 Es como este Sobre raíles ¿No? Pero Al menos es más movido Hay cambios de cámara El ángulo de la cámara Se mueve hacia otro punto Más enemigos Muchísimas más habilidades En fin Mejora La personalización De las naves Gumi Es muchísimo mejor No sé Me gusta más El del 2 Bueno Pues hemos llegado A la jungla Puede que el rey Mickey Este ahí abajo No creo que esté En un sitio Tan agreste Sigamos viaje Espera Rico y Kai Y podrían estar ahí abajo Comprobémoslo Y ahora empieza la pelea Olvídalo Tenemos una misión importante Aterriza No Vamos Si digo que bajamos Bajamos No toques eso No Este mundo es una pasada Este mundo es guapísimo Pero guapísimo Que vamos Es uno de los mundos Que me hubiera gustado Ver en el 2 Y en el 3 La verdad Es un mundo Que si lo hubieran hecho De nuevo Madre mía Habría sido una pasada No Donald y Goofy No Sabor Sabor Danger Guau Este bicho es complicado Lo bueno es que Oh Después nos ayudan Vale A ver No 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 pasa nada Porque ahí está Tarzán Para echarnos una mano Danger Danger Sabor Danger No Ok. ¿Dónde van los otros? Mira, me separé de mis amigos. ¿Has visto? ¡FRIENDS! ¡FRIENDS! ¡Cierto! ¡Mos amigos! Hay dos de ellos. El fuerte está... ¿Sabes algo? No importa. Estoy buscando mis amigos Riku y Kairu. Si, mira Riku. ¡FRIENDS! ¡Cierto! ¡Kairi! ¡FRIENDS! ¡Cierto! ¡FRIENDS! ¡Aquí! ¿Esto? ¿Esto? ¡FRIENDS! ¡Aquí! ¡Dios! ¡Qué chulo! ¡Selva profunda! ¡Dios! ¡Qué pasada! ¡Ya os digo! ¡Es un mundo impresionante! ¡Dios! ¿Dónde estamos? ¡Dios! ¡Dios! Bueno... Jajaja... ¿Ese gorila ha cagado un GUMMI?! Vale, venga Tarzan se ha tirado de cabeza ahí A lo loco, pero bueno Baur Cambiar Ah, no me queda nada Bueno, no pasa nada Lo que sí tenemos que cambiar Es El cuerno de Ifrit Daño a los hechizos piedros Sí Venga, y aprovechamos Y activamos al imán Venga, sí Así podemos atraer bien Bueno, esta gente tiene todas las habilidades Sí Bueno, vamos a explorar un poquito Antes de irnos De cabeza al tema Ah, mierda Me habría enganchado ahí No pasa nada Aquí tenemos un cofre Y después hay otro arriba Y bueno Hay un montón de cofres En este sitio Creo que es uno de los sitios Que más cofres tiene Este y Bastión Hueco Me parece que tenía también Un montón de cofres A ver, son los dos mundos Más grandes Este y Bastión Hueco Son los dos más grandes Pero este en concreto Tenía aquí Un montón de cofres Vamos a ver Bueno, el del barco Ese No, es que ese todavía No lo puedo conseguir Ahora Es que ese lo tengo que conseguir Después Después del mundo de Peter Pan Consigue ese Ese cofre Mierda Porque he tirado el barrio Cuando me hacía falta Bueno, da igual No pasa nada Para eso podemos subir por aquí Por aquí subimos Y caemos Dentro Encima de la Encima de las De las vigas de madera Para conseguir Otro cofre Bueno, ya que es de allí Cofres, cofres, cofres Venga Anda, mira Un collar coraza No nos viene de más Vale Sí Bien Me ha salido bien Ahora era por aquí Me parece Uh, quieto Por aquí Sí Ahí está No, me parece que lo he hecho mal Sí Bueno, da igual No pasa nada Vamos a reunirnos Con nuestros colegas En la selva Si es que es hora Deja de hacerle inútil Vamos a reunirnos Con esta gente En la selva Guardemos También Sí Correcto Gran foso Perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video